hola hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo uno de mis favoritos que es otro sin que es otro hole de la marca sin con ropa para niños otra vez les recuerdo como en todos los vídeos que la ropita que yo voy a mostrar es para niño o sea para varón una vez más les voy a más o menos decir las medidas de mi niño para que puede ser unidas y sus niños andan más o menos en ese rango con esa descripción pues la tallita que yo le encargué tal vez les pueda servir a ustedes mi niño tiene dos años pero es un bebé grande es un bebé pues grandecito no este mide 32 pulgadas más o menos y pesa alrededor de 33 a 34 libras y pues si tiene dos años pero usa yo a él casi siempre le compro de tres a cuatro años amigos quiero decirles que en este home la verdad en esta comprita la verdad miren en precios fue súper chido no me quejo en los precios en la calidad en la ropa y los productos que recibí tampoco me quejo pero yo mamá la regué la regué porque le encargué según yo para que le durará un poquito mala ropa dije pues me voy a pintar una dos tallas más no este total que tanto puede hacer pues déjenme decirles que sí es muchísima la diferencia porque la ropita que me llegó es como para niños yo diría de unos entre 5 a 7 años pero no la pienso regresar por motivo de este pues que él va a crecer y aparte me da como que flojera eso de estar regresando y todo y aparte los outfits me encantaron entonces de aquí a que le puedan quedar pues va a estar súper bien entonces no los pienso regresar no los pienso regresar no los vamos a quedar y pues espero a ustedes les vaya a gustar entonces ya saben si tienen algún niño de la edad del mío o sobrino nieto hijado quien quiera que tengan varón pequeño y te interesa este tipo de contenido entonces te invito una a suscribirte a mi canal que es gratis es gratis no te cobran prender esa campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que yo subo un videíto pero bueno sin más que decir ahora sí que como dicen en la lucrera corre se va con este abrigo ya los tengo hasta enganchos y toda la cosa voy a tratar de quitarlos en el juego pasado les mostré un abrigo color como caramelo como caqui que le encargué al niño pues en esta ocasión yo encargué otro abrigo y este les voy a estar poniendo precios tallas y todo pues por aquí y va al igual que van a estar viendo al niño pues modelando los los outfits no este ahora en esta ocasión le encargué uno azul marino y este tiene una gorrita bien este es azul marino es medio largo es este lo encargué en la talla 120 déjenme decirle que la calidad de los abrigos me ha sorprendido muchísimo muchísimo amigos muchísimo que me ha sorprendido porque está súper calientito gruesa se ve de buena calidad yo creo que jamás imaginarían que es de una tienda asiática y así de de baratísimo no vean tiene por dentro tiene forro tiene este forro suavecito nada pesado nada tieso nada que me dé señales de que el niño va a estar incómodo y aparte pues a mí me gustó muchísimo bien tiene dos bolsitas aquí los botones la gorrita y pues este no las va a decepcionar por acá tenemos y le encargué este outfit que este es del 110 o sea que este sí le queda de ella porque de hecho creo que lo siento medio reducido a pesar de que es de talla 110 que normalmente sale que ha quedado un poquito grandecita bien dice king es de algodón pero es una tela delgadita o sea que él va a andar súper fresco súper ligerito estira muy cómodo que van a estar trae gorrita va así y viene con su bermuda bien esta es la parte de atrás en la parte trasera en su pompi dice king rey pues es mi rey es mi rey bien es como tres cuartos como la mitad del chamorro acá a su papá no le gusta mucho este tipo de pantalón o de de tiro para el niño pero a mí la verdad si me gusta pues esa es la moda que tienen eso es lo que lo hace la moda asiática no este que vienen normalmente sin el tiro marcado sino abajo y pues sí a mí sí me gustó a mí sí me gusta este siguiente amigos a mí me encantó porque se ve súper retro y creo que él se va a ver súper lindo este es talla de las unas de las grandes citas que encargué es de 130 talla 130 pero bien bien nada más a poco no está divino saben me recuerda mucho no sé si ustedes llegaron a ver la serie se y pipe bell salvados por la campana no me pregunten cuántos años tengo pero esa serie fue de mis tiempos y a mí la verdad me encanta estoy súper feliz que la encontré por cierto en en amazon prime me la ponen o sea como yo tengo la membresía de prime pues ahí puedo verla sin ningún costo y estoy muy feliz porque no sé con que ya me había olvidado totalmente esa serie y y volver a verla no sé me lleva un poquito a aquellos hermosos tiempos pero bien 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 volvemos a la ropa volvemos a la ropa este es como de algodón es tipo sudadera toda la parte del medio pero las mangas son de mezclilla y son de mezclilla pues mezclilla mezclilla o sea no de esa que estira ni nada por el estilo bien tienen detalle de las bolsitas en una manga en la otra no la tiene dice que también él va él la camioneta el vas aquí bien también está como que retro ahí me encantó me encantó me encantó me encantó cliente outfit y siempre lo pongo como outfit porque recuerden que yo les había comentado en el otro vídeo les había comentado que yo prefiero comprar las cosas que vienen en sets así el conjunto ya el outfit armado porque una me evito de andar viendo con qué le voy a poner este qué onda al menos que realmente me guste una blusa una camisa un pantalón que no tenga este que no venga en conjunto entonces lo compro pero a mí se me hace mucho más económico y me evito de aunque lo vas a caminar porque ya viene junto y pues sí entonces este siguiente conjunto bien y les digo este es uno de los que viene grande porque en serio la 130 para mí es para como para un niño de 5 a 7 años porque si no sé si 7 depende del niño también pero como de 5 años si lo es bien este se me hizo muy grande pero me había gustado y precisamente lo he encargado grande porque dije bueno de aquí a diciembre o a que se venga el frío pues entonces le va a quedar apenas perfecto pero exageré mucho no un poco mucho vean 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 el pantalón lo voy a ir subiendo así y van a ir viendo vean vean nada más o sea hello está súper enorme y vean es lo que les decía el tiro de estos de la moda asiática no es tan marcado este nada más trae un detallito de un osito aquí o sea la calidad todo 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 amigos ahí está me gusta simplemente no la tiene este siguiente outfit es de tres piezas amigos lo amé lo adoré pero igualmente le fallé en la talla le fallé pero no me importa les digo no lo voy a regresar porque la verdad lo quiero a mi me encantó no sé se me hace súper padre eso es de tres piezas es de pana miren color cafecito vean vean nada más otra vez enorme para mi niño vean no sé si lo puedan ver completo vean ahí está esta es la parte de la pierna de hasta abajo del tobillo vean tiene aquí como esto apretadito tiene su resorte es de pana este es una pana así gruesa no como el overall de la vez pasada del video pasado que también era de pana este es un poco más gruesa pero igual ligerita no creo que vaya a estar incómodo viene con esta este es un chalequito o sea este si viene les dije son tres piezas entonces viene la blusa la camisa abajo vean trae la camisa esa si se quita y todo el rollo viene este como chalequito vean tiene bolsita ahí vean que mono vean 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 tiene sus orejitas aquí hola hola creo que mi niño cuando se lo pueda poner se va a ver hermoso divino me encantó ese outfit me encantó este siguiente es un pants es un pants es de esas como algodón spandex no sé pero un spandex un poco más grueso este es del 120 aunque si está un poquito larguito pero no tanto tan exagerado como el del 130 vean este creo que si le va a quedar un poquito grandecito pero igual le va a quedar súper bien y este es simple azul marino con rayas en los lados vean la chamarrita vean su gorrita o sea que este así muy sport me gustó mucho ya sé que todos les voy a decir me gustó mucho me gustó mucho pues por algo lo encargué por algo lo encargué esta monería de chamarra me fascinó amigos o sea se me hizo así como muy old school muy vintage muy no sé tipo de no sé diría yo del tiempo acá de los greasers me encantó colegial miren vean y pues tiene la A no sé o sea la marca es Shein pero tiene la A que para mi niño de todas maneras funciona súper bien porque sus apellidos empiezan con la A los dos entonces ah y bien ese está como tipo colegial bien este es de 130 o sea que sí está un poco grande pero no importa de aquí en lo que le de aquí en lo que le queda va a ser tiempo perfecto me encantó me encantó muy colegial este ya ven que ahorita está de moda el tie dye y pues sí tie dye mi amigos tie dye está de moda el tie dye y este me había fascinado pero igual es de los gigantescos bien este es el pantalón es como un pants pero vean nada más esto o sea esto no le va a quedar a mi hijo ahorita pronto vean viene ese con este playerita sudadera porque es una sudadera delgadita o sea que es más como playera bien con el detalle de estas bolsitas aquí de la bolsa como si fuera sudadera o si si se abre bien no tiene gorrita pero está de moda con el tie dye ya regresaron amigos ya agarraron su drink bueno pues vamos a seguirle esta esta es como de osito le llaman o teddy bear no vean la tela vean es como de esta así como peluchina de osito no sé este también está un poco grande viene con la gorrita y igual tiene el detalle de orejitas aquí en la gorra yo todo todo digo ash 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 porque a mí me encantó todo esto pero les digo mamá la regó mamá la regó estos pantalones se los encargué del 130 pero no sé estos yo creo que ni a un niño de 5 años le queda porque si los veo un poquito grandes bien este es como tipo mezclilla pero de esa que estira la tiene unas bolsitas aquí así que vean o si si se abren vean tiene el detalle de estas bolsitas así medios medio raronas bien en la parte del trasero tiene esto que dice good y friends good friends pero vean nada más lo enorme que está mmm no no le va a quedar y vean sigo con lo mismo a lo que me refiero vean el tipo de tiro que tienen los pantalones asiáticos y no sé les digo a mi esposa no le gusta ese tipo de pantalones parisán pero misi este no sé por qué razón me llamó la atención no sé si fue porque lo agarré en especial o qué onda pero bueno miren esta si es mezclilla esta tiene un tiro normal vean tiene un doblez aquí abajito esta si es como les mencioné mezclilla porque es un poquito estira muy muy poco pero si está un poquito más tiesita vean tiene el detalle de un dinosaurio ahí simple pantalón de mezclilla este lo encargué en la medida 120 este siguiente outfit y aunque le va a quedar un poquito grandecito pero no lo suficiente como para que no lo use si lo va a poder usar y me gustó mucho miren este es blanco es como una bermuda no es como es una bermuda tiene el detalle como de estar rasgado mira tiene el detalle de estar así rasgado y viene con esta camisa super playera vean nada más divis 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 tiene como este elástico aquí en el cuello y también es lo mismo que tiene en las mangas sus botones y toda la cosa vean no sé cómo ponerlo este me encantó super veraniego playero acá listo vámonos a la playa mamá todavía nos faltan unos cuantos outfits les dije que este iba a ser un super mega haul así que paciencia amigos ustedes síganse tomando su drink yo mi iced tea y ustedes pues su cafecito su té su agüita lo que hayan tomado o ya de plano tráiganse las palomitas también ¿por qué no? otro super grande el 130 y es otro conjuntito de tiene un detalle así no sé si es como un gatito o que sea pero tiene una carita allí es tiene el resortito al final como de sudadera vean vean nada más o sea ¿dónde creen que mi hijo va a usar esto ahorita? vean pero está igual divino hermoso lo voy a alzar y la misma carita que tiene ahí en el pantalón la tiene y está súper ligerito súper suavecito les prometo que sus hijos van a estar cómodos jamás se van a sentir incómodos esta siguiente vuelvo a recalcar lo que recalqué en el video pasado en el juego pasado mi hijo no sabe si es de niño o es de niña y también pues no es algo que yo voy a marcar mucho el niño puede usar lo que quiera usar y las niñas igual pueden usar lo que quieran usar ok este a lo mejor muchos me van a decir que se ve más como para niña que para niño pero en realidad está en el área de niños simplemente que pues en la ropita asiática la mayoría la mayoría de las cosas a veces son unisex o pues lo pueden lo usan niños y niñas igual en ropa de adultos hay algunas cosas que las manejan asi creo que no ellos no definen mucho como que esto es de niño o esto es de niña pero bueno a mi me encantó me encantan los elefantitos y pues le compre esta es una sudaderita esta la agarré de 120 un poquito grande pero pues igual los elefantitos se ven un poquito más de niña pues dice I love you mama y pues si o sea te amo mama y pues mama si es la elefantita y una elefantita bebe o sea niña entonces no se a mi me encantó esta que sigue es 130 o sea que es grande también no se que tan pronto se la vaya a poder poner tal vez para diciembre tal vez le siga quedando grande de que diciembre no lo se pero esta me gustó mucho vean es una camiseta nada mas una playera de botones como de franela de cuadrada cuadrada y pues ya ven se me hizo asi como que la tipica camisa que usan en navidad o pues en cualquier época del año este otro 120 talla 120 igual un poco mas grande de lo que normalmente le compro pero no tanto como para que no lo pueda usar vean este es el pantaloncito ven que mono tiene estas caritas que son no se si sean un osito o un ratoncito no se vean pero se me hizo divis divis y viene con esta playerita que tiene la misma carita aquí vean si hermoso hermosa ligerito suavecito fresco lo puedo usar también en tiempo de calor todo no se no a todos les gusto este aquí en casa a mi no se por que razón me llamo la atencion pero asi fue me llamo la atencion se lo compre y si les vaya a gustar o no ahora si que van a ser opiniones divididas pero a mi me gusto mucho y tambien volviendo a la serie de Saved by the Bell salvados por la campana no se si recuerdan a este actor que pues en la serie se llamaba Screech pero bueno el como que usaba puras playeras asi medias locochonas y no se hasta que lo vean me van a decir vean vean no se otra vez no me pregunten porque pero me llamo la atencion viene con este short y no se no se como decirles pero me gusto creo que a izan se le va a ver muy bonito por eso espero ya veremos cuando le quede este siguiente esta super bueno como ya les he comentado antes a mi me encanta izan en overall y tiene muy pocos overalls porque no normalmente no lo encuentro overalls pero este es como un overall no es como eso no overalls the short vean tipo mezclilla tiene el otra vez osito ratoncito no se que sea eso vean y la playerita con la que viene pues esta media acá media rara no es una playerita con naranjas vean que de todas formas ya junto pues no se ve mal miren mi granjero que se me vaya allá como no deja de dar lata con su vaca lola y la granja de cenón pues ya que traigo un outfit también acá ya vamos a ya vamos terminando amigos no se desesperen nos quedan dos outfits más dos outfits más este me encantó también ya se viene el tiempo de andar en la playa de verano este 110 este si se lo encargué de su medida vean esta bermuda así larga super ligerita no se es que no se no se ve como algodón que talla se también que que tela cera no estoy muy segura no estoy muy segura pero vean también tiene como esas chiras ahí de diferentes colores super ligerito y viene con esta playerita que dice summer verano así 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 y pues ese ahora sí vamos con el último outfit que es de tiene elefantitos ese también es de su talla es de 110 vean ese es un short una bermuda un poco más corta un short vean es igual de esa tela como que espandex delgadita algodón no sé y tiene como un poco más justo lo de las piernas obviamente no va a llenar este short de las piernas verdad y viene con esta que es una playera con gorra que tiene el mismo el mismo print el mismo patrón en la gorrita también la tiene aquí en esta parte de la bolsa y pues si la bolsa viene abierta es como de manga así cizada y trae igual como el como si fuera de sudadera ahí y todas sus partecitas este es un outfit así que también se me hizo súper lindo súper lindo se me hizo bueno y bueno amigos con eso llegamos a nuestro final a nuestro mega haul de shin kits espero les haya gustado por favor no olviden de regalarme un like si es que les gustó déjenme su comentario con las preguntas que tengan yo si puedo se las contesto este ya saben en cuanto a la aplicación no olviden de hacer check-in todos los días para que les den puntos esos puntos se convierten en dinerito centavitos pero se van acumulando y pues aprovechen las especiales los cupones y verán como si se ahorran y vale la pena y bueno entonces yo los dejo les mando un abrazote de oso rompehuesos y un súper mega beso tronado no olviden de suscribirse regalenme un like compartan y pues si aquí estamos ya saben a sus órdenes este los veo en el siguiente videito